señores nuevamente el cobrador es víctima no sé si es víctima será víctima que piensa usted bueno más adelante vamos a dilucidar sido víctima nueva vez de una traición a nivel de sus aspiraciones políticas y esta vez desde lo interno nuevamente desde lo interno antes en otro partido también fue así del partido esperanza democrática y también está metido aparentemente en el entuerto ranfis domínguez trujillo en un documento que está rodando por diferentes por diferentes espacios y a diferentes comunicadores les ha llegado a mí también de nueve nueve páginas donde el cobrador que dio una locución también eso basó su alocución en ese en ese documento de nueve páginas pues estuvo estuvo haciendo una suerte de recorrido de despliegue de su de sus razones por las cuales está aspirando a la presidencia y lo que él entiende que que representa un peligro de cara a luisa binader él él dice que es el único opositor en república dominicana como tal el único que ha denunciado casos de corrupción de este gobierno el único que representa la esperanza de cambio de la gente para combatir males como la misma corrupción así como la la falta de seguridad y por supuesto el tema muy sensible en nuestro país de la inmigración de haitianos y sobre todo la inmigración ilegal indiscriminada de haitianos en república dominicana los primeros las primeras páginas de este documento o la primera parte por así decirlo de este discurso pues los va dedicando a ellos creo que fue interesante porque fue dando muchas razones fue dando razones para darnos a entender que él puede ser objeto de un complot porque se ha constituido en una esperanza para mucha gente y sobre todo para los dominicanos hermanos dominicanos que están en la diáspora que ven en el cobrador en roque espallad una una suerte de solución no de antítesis a lo que nos están gobernando hoy día y también por supuesto a los que nos han gobernado en los últimos 30 años en república dominicana dicho eso él entró en el digamos en la en la en el pollo del arroz con pollo de su de su alocución dijo que numerosos dirigentes de del partido esperanza democrática recuerden que él estuvo en el partido social cristiano primero porque su movimiento rescate democrático no fue reconocido por la junta central electoral electoral y él entonces encontró ese espacio en el partido social cristiano ese mismo partido hace unas negociaciones con muchos opositores a nivel de a nivel de me parece que de de congresual y él dice no yo no estoy de acuerdo con eso están pactando con más de lo mismo gente que yo combato y se salió encontró un espacio en el partido esperanza democrática porque había sido rechazada la candidatura del señor ranfis domínguez trujillo porque él no cumplía con los requisitos porque renunció a la nacionalidad pero no tiene 10 años la nacionalidad estadounidense pero no tiene 10 años consecutivos residiendo en república dominicana y eso le pasó factura y no pudo aspirar bueno se le abrió el espacio a roque espayat que entró entonces en el partido esperanza democrática que él denuncia en este discurso que el partido esperanza democrática y que numerosos dirigentes entre ellos el mismo ranfis domínguez trujillo que no es ajeno a lo que pasa han decidido bloquear incidentar a los delegados políticos de ese partido de que van a representar no la candidatura del cobrador en las urnas en las mesas electorales para defender el voto del partido de muchos de muchísimas formas describió algunas tácticas entre ellas dar las credenciales tarde muy tarde para evitar así no la el tema de la organización de de toda esa logística que que implica no entregar eso tarde significa prácticamente un atentado para las aspiraciones de del cobrador así como también dijo que la tiene pruebas de que hay llamadas a dirigentes del partido y a los mismos delegados de que lo lo que se instruía a lo siguiente votar el nivel presidencial por luisa binader y en lo congresual hay si votar por los por la dirigencia del partido esperanza democrática o sea vendieron vendieron al cobrador eso es lo que él denuncia en esencia señores eso es lo que ha pasado que él denuncia una traición por parte de el señor ranfis domínguez trujillo porque llamemos no nos llamamos engaño el presidente de ese partido el dueño de ese partido es ranfis domínguez trujillo y a para él mantener esa o mantener o no subir no a nivel de tener de ser un partido de importancia pues bueno si vamos a tener aquí a un candidato a presidencial pero un candidato presidencial que yo pueda manipular aparentemente eso eso no se dio con el cobrador y lo que hizo fue tirarlo para adelante venderlo como se dice verdad en buena en ese lenguaje político de la de la marra y del tigeraje no venderlo te tire para adelante te tire para adelante sin decirlo entonces él dice el cobrador dice que tiene pruebas me gustaría que que las presente porque se desenmascararía por fin el tema de ranfis domínguez trujillo recuerden y como dice muchas veces que cuando el río suena es porque agua trae el señor ranfis domínguez trujillo hace unos cuatro años y pico quizás poco más le decía a muchos dominicanos de la diáspora que él iba a ser candidato presidencial y que no tenía ningún impedimento y mucha gente creyó en él y lo financió lo financió para venir a república dominicana hacer su campaña y ustedes saben qué pasó muchos de ellos denunciaron y lo denunciaron inclusive que se quedó con loco alto porque no se dio ese no se dio ese objetivo y él sabía perfectamente que no podía ser candidato entonces de ser esto cierto pues estamos refrendando refrendando lo que es realmente la calaña del señor ranfis domínguez trujillo hay otras voces más creativas que están diciendo que realmente el el cobrador al verse perdido inclusive al verse denunciado por lo que decíamos en otro corte recientemente sobre una verdad unas unas acusaciones de que violó a su a su propio niño pues está buscando una forma prácticamente de retirarse del del certamen electoral aunque él dijo lo contrario dijo que él se va a mantener él dice que se va a mantener y que va a luchar lo que sí y es verdad que es un general sin tropa va 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 a pelear el certamen pero no tiene delegados o los delegados que tiene están vendidos entonces es un problema no va a va a un matadero prácticamente pero se dice también que que la de alguna manera cedido a esas a esa campaña que se le hizo y como bien nosotros demostramos aquí es una campaña social a que se le está haciendo y vemos a diferentes comunicadores más oficialistas y otros más independientes hablar sobre el expediente que tenía supuestamente la acusación roque espallar y que está este anuncio que ha hecho es una suerte de pirotecnia para para anunciar una suerte de de retiro eh honroso de de roque espallar sin retirarse oficialmente así que opina usted sobre este tema eh roque espallar eh merece su voto merece su respaldo ha sido objeto de traición por parte de Ramfis Domínguez Trujillo como como en efecto la gente mucha gente así lo piensa como como se ha aportado Ramfis Domínguez Trujillo en el pasado sacando rédito bárbaramente de del del apellido de su de su abuelo que opina usted ahí en la cajita de comentarios de donde se cae el show yo soy Edwin Cruz recuerda suscribirte darle a me gusta eh para seguir creciendo y por supuesto eh comparte el contenido atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto presupuesto más accesible del mercado